Estoy buscándome una y otra vez No escapo de mi destino, soy quien quiero ser Una y otra vez, una y otra vez Una y otra vez Estoy buscándote, hoy te quiero ver Es que cuando estoy contigo soy quien quiero ser Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez En tu caminar se nota la actitud Es que tú resaltas entre la multitud Es que nadie me lo hizo así Nadie me lo hizo como tú, tú, tú Stop, baby, paro y voy por ti Es que cuando grabo pienso en ti No creo en lo que dicen, te lo juro Es que todo es muy puro para mí Yeah, yeah, una y otra vez Una y otra vez Estoy cumpliendo mis sueños y a mi lado lo mejor Siempre viví así Arriesgándome, arriesgándome Y ahora que voy a estar conmigo Te quiero en este camino No me importa si el destino no te quiere A mi lado Usa la arma desactivo Puede ser quien sos conmigo A lo malo que viví Stop, al resto le puse stop Quiero ingresar a tu top Pa' después sacarte top Stop, al resto le puse stop Quiero ingresar a tu top Pa' después sacarte top Estoy buscándote, hoy te quiero ver Es que cuando estoy contigo soy quien quiero ser Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez En tu camino se nota la actitud Es que tu resalta entre la multitud Es que nadie me lo hizo así Nadie me lo hizo como tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú